Muchas gracias a la UIDP por ser el anfitrión de este evento y por todo el trabajo que han desde ya varios años están desarrollando sobre los presupuestos participativos con muchísimas ciudades a través del premio, a través de estudios, a través de varias actividades y hoy es una más. El interés de la sesión hoy es que realmente decidimos separar, dado la riqueza de las experiencias, en idiomas diferentes porque es uno de los desafíos que vemos hoy en términos de presupuesto participativo. Hay más y más en inglés, pero se necesita a veces también establecer desde los idiomas unos foros que nos permitan ir más lejos en términos prácticos y en términos también conceptuales. Bien, en esta primera parte haría una, voy a compartir mi pantalla y más exactamente hacer en 15 minutos. En 15 minutos voy a intentar hacer un ejercicio difícil que es presentar las principales conclusiones del estudio, de un estudio tan rico que merecería muchísimo más. Voy a abarcar cinco puntos. El primero es que es interesante notar que las ciudades que están teniendo presupuestos participativos sensibles al clima, bajo varios nombres, son de tamaño muy diversos, de tipos diversos y aparecen en todas las regiones del mundo, lo cual es muy interesante. Las experiencias van desde hace más de 20 años, que sería la experiencia de Cuenca, la más antigua de toda la serie del estudio, pero también en países como Indonesia, más de 10 años. A veces uno se olvida a veces uno se olvida de la antigüedad de esas experiencias, que sea en Rusia, en Arzgir, que fue la experiencia pionera en el estado de Bajkortostán o de Dalifor en África. Entonces, todo esto para decir que ya hay un proceso consolidado y que se ha sostenido. Y hay otras que son mucho más recientes o muy recientes y algunas que son interrumpidas desde que se hizo el estudio, como sería el caso de METS. El objetivo de mi presentación es, por una parte, darles estos aspectos, pero también invitarlos a que lean, a que lean el estudio, es de gran riqueza y a lo mejor que encontremos los recursos para que sea producido en español, dado que está exclusivamente en inglés al día de hoy. Las experiencias son de varios tipos que tienen esa perspectiva climática. La mayoría son a base territorial, es decir, el recurso está trabajado, el presupuesto participativo está trabajado desde distritos o parroquias, vamos a ver el caso de Cuenca, pero son comunes de distritos, como es el caso en África, que son aldeas también, ciudades binacionales. Y eso es una experiencia extremadamente interesante, no por su tamaño reducido, sino por asociar dos ciudades de cada lado de una frontera, de la frontera entre Portugal y España. Y tenemos la suerte de tener a Sonia Antunes, que nos va a hacer la presentación de esa experiencia muy única, muy inspiradora. Hay experiencias también desde metrópolis, desde regiones, como es el caso en la República de Borskortostán, en parroquias rurales, que decía. Y hay otra dimensión que me parece muy innovadora en relación al clima, es que existen presupuestos participativos ecociudadanos, es decir, focalizados sobre el tema de la ecología, como fue el caso de METS. El presupuesto participativo para el desarrollo sostenible, donde todo el recurso va para un tema, que es Burdeos. Y presupuesto para la transición ecológica, que participó de la otra sesión, que sería el caso de Montreal. Entonces, son modalidades distintas, pero temáticas. Y también tenemos casos mixtos a base de actores y de temas, es una nueva generación. Aquí está, por ejemplo, el presupuesto participativo de jóvenes por el cambio climático de Molina de Segura, que nos va a presentar la experiencia. Señalo también el presupuesto participativo verde en escuelas, el piloto que fue desarrollado en Lisboa, y tenemos varios amigos de Lisboa aquí presentes, seguro que estarán en la próxima sesión en portugués. Entonces, el presupuesto participativo para ahorro de energía con participación de empresas privadas y subempleados. Entonces, están viendo que cruzan los dos temas, ¿no? Un tema, un tema, economía de energía, y un actor preciso, empresas privadas y subempleados, o clima y jóvenes. Estas ciudades están posicionadas en regiones, en lugares que son con diferentes grados de vulnerabilidad y de exposición al clima. Les dejo que lo estudien, pero eso nos da respuesta muy diferenciada en función de la vulnerabilidad y de la exposición. Los presupuestos participativos al clima surgen, miren el último punto, son motivados por la necesidad de enfrentar los efectos muy específicos del cambio climático, y esto es lo que empuja. Y mucho más que por agendas o programas internacionales, que no participan mucho, la verdad, y que no han sido los impulsores de los proyectos. Lo van a ver con las cuatro ciudades, parte de su iniciativa y de los efectos sentidos. Los más frecuentes a los cuales responden los presupuestos participativos al clima, son inundaciones, aumento del nivel del mar, Semaranga, aquí la foto, inundaciones en África, lo ven en Dakar, lo ven en Salí, etc. Lo ven en Luincha, en Kivu, que destruye lo poco que existe. Luego vienen los incendios, esta águera aquí abajo, islas de calor, olas de calor, ciclón, en fin, abarcan y responden a una amplia gama de efectos climáticos, que los hacen muy ricos. Pero lo que observamos es que generalmente no es un efecto, sino varios que son combinados, efectos. Por ejemplo, en Águeda, en Portugal, hay los fuegos, hubo fuegos, pero al mismo tiempo, en la estación siguiente, inundaciones. Entonces, esto hace mucho más complejo el tema. Las respuestas son, diría, muy variadas, muy adaptadas a las necesidades inmediatas, no se trata de grandes proyecciones hacia el futuro, y diría también muy creativas. Una de las preguntas a las cuales respondió el estudio es que nos decían, pero no es marginal esta contribución de los presupuestos participativos, pues ni tanto, porque considerando 11 de las 15 ciudades, muchas de las cuales ni eran ricas ni grandes, vamos a ver los casos que van a ser presentados, pues pudimos identificar más de, colectivamente, más de 900 proyectos aprobados, de los 4.400 que analizamos, y que represente a más de 22 millones de dólares en dos años. Entonces, sí se demostró que hay una contribución, y esos recursos son esencialmente endógenos. La proporción es muy variable, de pocos por ciento que va a proyectos clima, hasta el 100 por ciento. Y el número de proyectos también es variable, de menos de 10 por año, y los vamos a escuchar en las presentaciones, hasta más de 500 en el caso de Cuenca. Identificamos, y eso fue uno de los aportes del estudio, seis tipos de proyectos. Por una parte, y los ven en esta página, proyectos tangibles, que llamamos tangibles o físicos, a la adaptación climática. Lo ven, por ejemplo, con el reservatorio en Águeda de agua, al servicio de asociaciones locales que combaten contra los fuegos, de los cuales han escuchado hablar. La segunda categoría son proyectos tangibles, pero de mitigación de los efectos. Aquí abajo están viendo una foto con voluntarios, jóvenes, con recursos del presupuesto participativo de Luincha, en Kivu. Están viendo también en la, y otros que son de proyectos mixtos, de adaptación y mitigación, como es el caso de Bordeos, en la foto de abajo, con la plantación de frutales y la desmineralización de la ciudad al mismo tiempo. En los cinco minutos que me quedan, voy a continuar con tres slides. En cuanto a las respuestas, es interesante porque varios, y eso fue nuevo, varios de los proyectos no son de inversión, no son tangibles en el sentido de transformación física, pero son de tres tipos. Uno, son proyectos de formación, campañas de sensibilización, en particular con jóvenes. Esta foto es de Senegal, la primera de Dalifor, y todo esto pedido por la población y para reforzar actividad. La segunda, voy a dejar a nuestra colega de Cervera Tomiño, que nos lo explique mejor, es otra actividad de reciclaje y de proyectos soft. Y la tercera, se trata de Type City, que son pequeños proyectos de sensibilización para economizar energía. Y la última foto es de San Pedro Garza García, que son de alerta precoz, que corresponde a la categoría aquí cinco. Proyectos de alerta precoz, que puede ser para el fuego, o que pueden ser para la contaminación. Y dejo a la secretaria de participación, que nos va a presentar el caso, que lo explique mejor. Y una sexta categoría son estudios. Por ejemplo, en Molina, los vecinos pidieron un estudio para evaluar el consumo eléctrico público para la reducción de consumo, para ir un paso más allá. Y José Manuel Mayor Balsas no los va a explicar. Gran conclusión también, a pesar de sus dimensiones muy innovadoras, muchas veces por primera vez, no han sido más difíciles de implementar. La tasa de ejecución de los proyectos climáticos, nos llevó tiempo ver esto, no son más atrasados que los otros. En particular, los pequeños de la categoría dos, como está en esta página. Probablemente una de las cosechas más importantes del estudio es haber identificado una multitud de innovaciones en varios campos que son muy poco documentadas. Y se organizaron en dimensión participativa, fiscal y presupuestaria, normativa y de justicia climática y espacial. Sé que la ciudad de Cuenca, que es un poco el baluarte avanzado de este tema sobre justicia climática y espacial, con sus criterios, nos va a hablar mucho más el señor Miguel Lazo en su presentación. Insistiría nada más sobre la importancia en la dimensión participativa de tener organizaciones comunitarias, como es el caso, por ejemplo, en Yaoundé, de organizaciones comunitarias muy fuertes, articuladas con movimientos sociales o como en el caso de Semarang, por parte de Cotaquita, un trabajo de sensibilización a los temas clima extremamente fino con organizaciones ayudando a preparar proyectos que después pueden ir al presupuesto participativo. Y termino en la página con de nuevo San Pedro Garza García con la importancia de la capacitación en la dimensión participativa y seguro que Dinora nos hablará del tema. Bien, termino en esos dos minutos con un poco las conclusiones y la conclusión era la construcción de una agenda para el futuro, cómo masificar y maximizar el impacto de los presupuestos sensibles al clima. Vean, fueron unas 15 experiencias y hubiéramos podido ir a 20, 25, pero estamos muy lejos de las 6.000 o más ciudades que practican los presupuestos participativos. Y por lo tanto, y que no tienen una dimensión clima muy, muy fuerte. Y una de las áreas de ampliación es ir hacia esas 6.000 ciudades para que integren la dimensión clima. El segundo, un mayor apoyo es necesario para documentar mejor el know-how, ¿no? El saber hacer las prácticas que están de estar aullando en cada una de sus ciudades y esto vemos una enorme volatilidad. Si no fuese el estudio, lo extraordinario de Mex, realmente una de las ciudades más interesantes, hubiera sido perdido. Y el mayor apoyo tiene que ir también a apoyar la innovación en ciudades que todavía no lo practican y creemos que ahí las asociaciones de municipios, organismos como la OIDP son de suma importancia en esta ampliación de perspectiva. El segundo punto es la movilización de actores que hoy y en particular las organizaciones internacionales no son muy movilizadas y necesitan movilizarse si queremos ser serios sobre el tema climático que nos espera. un tercer punto es que los presupuestos participativos clima son una verdadera mina de oro de soluciones inexplorables. Si ven las propuestas y después los proyectos puestos a votación y los proyectos aprobados es 10% del total. Pero de esas ideas hay innovaciones enormes desde la ciudadanía. algunas de las ciudades han trabajado en ese sentido de bajar esta proporción pero todavía nos queda mucho en ese sentido. Si me acabó el tiempo y terminaría paso el punto 4 terminaría con una de las conclusiones que fue realmente nació de este colectivo que son los presupuestos solidarios para una justicia climática que creo que el representante de Barcelona seguramente va a retomar las palabras del vicealcalde que había hecho de este tema un punto importante. ¿De qué se trata en un minuto? Simplemente que las ciudades que emiten gases a efecto de estufa son fundamentalmente del norte pero no solo. Pero a la inversa la mayoría de los países africanos y ciudades africanas no están no tienen una marca de carbón muy fuerte pero son los más expuestos y los más vulnerables. Producen 4% de los gases afectados de estufa pero la mitad prácticamente de los países de los 40 países de la mayoría de los países africanos son dentro de los más vulnerables frente al clima. Entonces ¿de qué se trata estos presupuestos participativos? Sería que las ciudades que emiten sean capaces de cortar un pedazo de su presupuesto participativo desde una perspectiva ciudadana para transferirlo a estas ciudades que son las más vulnerables como Luinja la foto de aquí y para que puedan reforzar sus propios procesos y pocos pesos podrían hacer mucho cambio. Con esto termino mi presentación les agradezco mucho paso la palabra a Adrián Duarte el coordinador de la OIDP para ver si está ya con nosotros el representante de Barcelona. Muchas gracias y vamos a entrar en las presentaciones. Gracias.